¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal estáis? He visto varios mensajes de gente que nos ha preguntado por qué no somos abiertos un canal nuevo. Si no nos conoces, bienvenido a un vídeo más del canal de los Bermat. Somos una familia que nos dedicamos a subir contenido bastante variado. Solemos viajar por diferentes sitios de España. Y pues bueno, yo hace cosas de un año y medio exactamente. Me metí al gimnasio. Pues bueno, trabajo en uno, así que mayor razón para hacer ejercicio. Y la cosa fue que, bueno, pues empecé a entrenar un poco solo. Me fui echando algún amiguete y pues bueno, fui entrenando con ellos. Pero los resultados no fueron los que yo esperaba al cabo de un año, ¿no? Bueno, entonces hace muy poquito tiempo, hace cosas de 4 o 3 meses, ingreso al gimnasio. Pues un entrenador personal. Un personal training, ¿ok? Y el resultado de mi evolución, no tanto de peso, sino más de fuerza, ha sido realmente brutal. Voy a subir otro vídeo un poquito más tarde explicando cómo ha sido de rápido el proceso, ¿no? Pero sí que os quiero hacer un pequeño resumen de cómo ha sido, ¿no? Yo empecé entrenando con un chico que era colombiano. Y me acuerdo perfectamente... Claro, él levanta en sentadillas, levanta 90 kilos. En precios de bancas, él levanta casi 100 kilos. Y me exigía que yo me levantara de esa cantidad de peso. Y muchas veces, pues yo no podía, ¿no? Así que la evolución ha sido bastante grande de cara a estar con un entrenador personal, ¿no? La importancia, muchas veces, de dejarte guiar por otro, ¿no? Porque lo barato muchas veces sale caro. Y lo que tú crees que es caro, sale bastante barato. Así que, si quieres ver estos resultados y quieres que yo te cuente un poquito más de resultados, te invito a que veas mi siguiente vídeo, que lo voy a subir en muy poco tiempo también. Así que, nada, un abrazo a todos. Espero que os suscribáis al canal, que le deis me gusta, que dejéis un comentario sobre todo. Porque el contenido que va a venir en ese canal va a ser realmente brutal. De todas maneras, os dejaré el link, ¿vale? Para que también podáis chequear un poquito de qué va el contenido. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Tiii!